Nos encontramos nuevamente con Rafael Gana, socio director de Develop Gestión Comercial y hoy les tiene unos tips muy importantes para los inversionistas. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué le podemos decir a los inversionistas que están mirando en este momento? Mira, lo más importante, lo que nosotros siempre recomendamos a nuestros inversionistas es estudiar los mercados y comprender la inversión que se está haciendo. Otro tip, por ejemplo, es ver qué está pasando con los planos reguladores. Por ejemplo, este año, a comienzo de año, teníamos en la comuna de San Miguel una oferta de aproximadamente 7.000 unidades. Hoy hay aproximadamente 5.000, es decir, prácticamente un 30% del mercado se ha achicado. ¿Cómo afecta a los clientes y a los proyectos inmobiliarios esto de que se congelen los planos reguladores? Cuando estos congelamientos, estas modificaciones muy restrictivas de planos reguladores se dan como unas que tienen una alta demanda, se provoca que la oferta se contrae y por otro lado la demanda quiere estar en esa zona central. Por lo tanto, cuando la oferta disminuye y la demanda aumenta, los precios suben. Y esto aumenta en el precio, entonces, ¿cómo afecta a las personas que están con la demanda de comprar? El problema es que cuando se aumenta el precio, a las familias les cuesta más comprar su vivienda. Y por lo tanto, lo que se ha visto en los últimos años es un incremento en el mercado de los arreglos. Rafael, ¿qué otros detalles me podrías mencionar de la administración profesional? Nosotros contamos con una plataforma web que le permite tanto al inversionista como al arrendatario poder acceder vía web a sus parámetros más relevantes. Recibos de dinero, estados de cuentas corrientes, historial de pago, copia de sus contratos de arrendamiento. Nosotros estamos haciendo un trabajo de publicar blogs que son relevantes para el mercado en nuestra página web. Por lo tanto, los invito a visitar la página www.develop.cl, en donde hay ahí bastante material que puede ser relevante para inversión, arriendo, etc. Bueno, ya saben, si quieren comprar, arrendar o quieren entregar sus departamentos para gestión comercial, infórmense siempre y pueden visitar la página www.develop.cl. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.